El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de un accidente vial carretero de tipo choque por alcance, el cual dejó como saldo a una persona sin vida, quien respondiera al nombre de Antonio Puentes Flores, de 54 años de edad, con domicilio en Saltillo, Coahuila, quedando aún pendiente la necropsia para conocer la causa formal de su deceso. Hechos ocurridos aproximadamente a las cuatro horas del viernes, cuando Antonio circulaba por la carretera Gómez Palacio Jiménez a bordo de un camión de la marca Freiline, color blanco, perteneciente a la empresa Trambi, y al llegar a la altura del kilómetro 86, se impactó por alcance contra un camión de la marca International, color blanco, con placas de circulación del estado de Chihuahua, conducido por Ángel Orlando Martínez, de 24 años, quien resultó ileso, mismo que vive en el ejido 13 de marzo del municipio de Gómez Palacio, Durango. ¡Gracias! ¡Gracias!